Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo como país para contener la propagación de este virus, pero no queremos que ese gran esfuerzo se vea mermado por gobiernos que no han tomado las mismas acciones. Y por eso estamos tomando esas acciones, para protegernos como país. Y bueno, yo agradezco muchísimo ese trabajo. Vemos cómo se ha implementado tecnología en materia de drones para hacer esto, en materia de distintos cuerpos, en materia de colaboración con la comunidad que levanta alertas cuando allí las hay. Y creo que eso es muy positivo para proteger a los chiles, a la zona norte y para proteger en general a Costa Rica de una forma sana, de una forma balanceada, pero también de una forma necesaria. Y yo subrayo eso. En tres días se han instalado estas unidades médicas móviles, con un gran esfuerzo, pero que permitirá y ya permite ampliar la capacidad médica de este centro hospitalario. Esas unidades y esa ampliación no es particularmente para atención del COVID-19, pero sí nos permite y nos habilita otros espacios para desllegar a hacer el caso, porque hay que subrayar, aún no es el caso, pero si llegar a hacer el caso, estar listas y listos. Es decir, estamos preparados. Queremos que con las medidas de distancia social, queremos que con las medidas que se están adoptando, no tengamos que atender casos aquí, pero tenemos que estar listos y listas. Esa es nuestra labor.